A la Juelense suma cuatro partidos sin anotar a la Juelense en los últimos dos torneos. El Clásico Provincial se ha convertido en un duelo de pocas anotaciones. Este gol de Kenneth del Coco García en el torneo de invierno del año pasado fue el último que celebró Liga Deportiva a la Juelense ante el Club Esporte Herediano. Los manudos solo festejaron una vez en los últimos cinco encuentros ante el team, al cual tienen cuatro partidos de no anotarle, tres de ellos en el Rosabal Cordero y el restante en el Morera Soto. Juegos cerrados, así han sido los Clásicos Provinciales en sus últimas ediciones, hasta el punto que solo se marcaron cuatro goles en los últimos cuatro juegos. Y el marcador no se logró abrir en la última final, en la cual ambos partidos quedaron cero por cero, algo que nunca había acontecido en la historia. Una racha positiva para los heredianos y negativa para los rojinegros, que tratará de mantenerse o de acabarse en el encuentro que disputarán esta noche en el Estadio Alejandro.